El vasallaje en la Edad Media fue una parte importante de la historia. La persona que quería someterse al señor feudal, hace una especie de ritual específico para entregar, prácticamente estar entregando todo a su persona bajo la tela de este señor feudal, que a cambio le daría todos los beneficios de su protección. La persona que quedaba bajo el vasallaje del señor feudal estaba obligada a enfrentar las guerras, a usar todas sus armas, a mantener la protección de este señor feudal, e incluso a pagarle en especie, en efectivo, para que pudiera tener todos los beneficios de este señor feudal. Los castillos de Europa son una muestra importante y podemos ver lo que sucedió en Europa en este sentido. Francia es uno de los ejemplos más acabados de lo que fue el feudalismo, que más o menos hasta el siglo XIII tuvo cierta preponderancia. Después de la primera gran pandemia conocida, la de la muerte negra, la peste bubónica, se fue diluyendo este poder feudal hasta convertirse en las economías que son ahorita. Hubo cierta preponderancia en el siglo X, más o menos, pero entre la alta y la baja edad media hay diferencias más que de otra índole, de otra índole más que otra cosa en cuanto a lo potencial.